Donillo y Square Branch, de Jamaica. López de Guadalajara, de Salvador. Summer Fagan, de Puerto Rico. Rodaleza Romero, de Puerto Rico. Diana Martínez, de México. Ana Salas, de México. Hispanae Armenteros, de Cuba. Y Hispania Minos, de Cuba. El Rey deemplar, de Cuba. El Rey de la Botana, que es el Rey de la Marina. La política. El Rey de la Marina. El Rey de la Marina.